Hola a todos, mi nombre es Yacek Voskiewicz, soy profesor de Marketing en EUD. En este módulo veremos todo lo relacionado con los planes de Marketing. Herramienta fundamental para un departamento de Marketing para poder realizar toda la planificación de nuestro departamento, de la imagen de la empresa, de cómo progresaremos como departamento. Es una de las herramientas que no se pueden dejar de lado y que muchas empresas a día de hoy siguen dejando de lado o no le dan la importancia que debería tener. En este módulo aprenderemos los inconvenientes que nos podemos encontrar a la hora de realizar un plan de Marketing o a la hora de presentar un plan de Marketing, pero también las pautas importantes para realizar un buen plan de Marketing, un plan de Marketing que nos llevará a cumplir los objetivos propuestos para nuestra empresa. ¡Mucha suerte!